El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa al exmandatario Vicente Fox de haber frenado una estrategia de petróleos mexicanos contra el huachicol en 2004. Anticipa que el lunes dará a conocer detalles sobre cómo el gobierno de Fox impidió que Pemex continuara con un plan para diferenciar el combustible legal del robado. De acuerdo con el mandatario, Fox Quesada eliminó un artículo transitorio del presupuesto 2004, el cual permitió el tráfico de gasolina robada. Sí, hay muchas irregularidades en todo lo que tiene que ver con el robo de combustible. Vámonos por parte, les vamos a dar a conocer todo. El lunes les vamos a dar a conocer de cómo utilizaban ductos para almacenar gasolina robada. Buenos días, señor presidente. Y les vamos a dar a conocer algo que les adelanto para que ayuden también en la investigación. En el 2004, porque esto viene de tiempo atrás, hay quienes piensan que fue en el sexenio pasado. No, esto viene de tiempo atrás. En el presupuesto del 2004, se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia y se marcara la gasolina. Para evitar el robo, para distinguir la gasolina robada y la gasolina de Pemex. Entonces, ¿qué creen que pasó? El Ejecutivo, en ese entonces, no voy a mencionar nombres, presentó una controversia para quitar ese artículo transitorio. Y el Poder Judicial, la Suprema Corte, le dio la razón al titular del Ejecutivo. 2004. Entonces, todo esto se tiene que conocer. Y que los ciudadanos tengan todos los elementos, independientemente de si existen delitos de omisión, independientemente de eso, que nos enteremos, porque parece como si esto hubiese surgido de la noche a la mañana. Y también de manera respetuosa, fraterna, cariñosa, le pido a los que se dedicaron a defender al régimen corrupto, sobre todo a la política económica neoliberal, que es el tiempo de la autocrítica. Ya no seguir en la autocomplacencia, es tiempo de rectificar y de hacer una revisión en lo personal. ¿Cómo fue que se toleraron estos atracos, estos abusos? ¿Predominó el soborno, el beneficio personal, se abandonó al pueblo? Bueno, es que nuestro país es muy fuerte, tiene muchas riquezas naturales y un pueblo bueno, trabajador, honesto. Por eso se han resistido todas las calamidades. Y saben también que nos ha ayudado mucho nuestra cultura, la cultura ha sido nuestra salvadora, es lo que nos ha sacado adelante. Por eso hemos enfrentado epidemias, inundaciones, terremotos, malos gobiernos, todo y salimos adelante. Y yo espero que ahora salgamos adelante, de nuevo, con la participación de todas y de todos.